... Por parte de los manifestantes a atacar esta vivienda donde queda pues la casa del señor Oksuka y podemos observar que ha quedado totalmente destrozada esta zona vemos ahí la vivienda en donde pues se ha podido dañar todo esto Un destrozo querían entrar y tal la puerta querían derribar y la verdad que yo aquí voy a decir al general y al presidente a la presidenta voy a quedar este problema no es regional, este problema es nacional ¿Qué culpa tengo yo? ¿Hay heridos gobernadores dentro de la casa? Si hay heridos adentro están a mí que me han roto la cabeza acá con piedras y todo y no hacen nada aquí señor premier ministro ¿Cómo usted manda a una guerra sin armas a sus soldados? Lo más absurdo ¿Qué costos sociales? Ah sí, que me maten a mí No hay costo social Por favor ¿Yo qué cosa hago? ¿Qué tengo que ver en esta huelga yo? Para que vea usted, todo mi casa lo han destrozado y estaban queriendo incendiar ¿Qué pasa si yo haya matado acá? El ejecutivo que resuelve este grave problema no es mi, esto escapa de mi control ¿Por qué tengo que sufrir esta consecuencia de la irresponsabilidad de muchas personas a nivel nacional? La vivienda está destrozada Acá también, miren qué caro lo que han destrozado Le han destrozado la camioneta Ahí están las ventanas rotas las ventanas totalmente rotas destrozadas Podemos observar cortes en el brazo del gobernador en la cabeza golpes Bueno, esto ya se está saliendo de control hace buen rato aquí en madre de dios y no se ve el contingente policial que de repente debería haber en estos puntos de la nación Ahí vamos Miren usted mi camioneta ¿Cómo la han destrozado? ¿Lan ropo las lunas? ¿Por acá se han entrado? ¿Por acá se han entrado? ¿Por acá se han entrado? No, 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 no. ¿Por acá se han entrado? ¿Por acá se han entrado? Aquí abanduación T chirp 2020 ¿Por acá se han entrado? ¿Por acá se canrón Gracias por ver el video